Aquí en el Club de la Calle los invito a que hablemos de un hombre que sin duda alguna genera opiniones divididas en el Congreso de la República y es el senador J.P. Hernández. Nosotros lo hemos tenido aquí, jugamos hockey con el senador J.P. Hernández y hoy está con nosotros. Jugamos juez tenis de mesa, jugamos juez tenis de mesa. Ah, tenis de mesa. J.P., bien o no, buenos días. Senador, senador, doctor J.P. Hernández. Honorable senador, por protocolo. Hola, soy J.P., tranquilos. Senador, no es que no hubiéramos querido invitarlo, sino que es que ya otra vez tenerlo aquí en el máster, en nuestra cabina principal, pues nos dio como pena, porque dirán que es que usted está pautando, quién sabe qué vainas. Bueno, no, pues gracias de todas maneras por esta invitación. Día telefónica. Senador, con los muy buenos días, entrando en materia de una vez. Cuéntenos qué es lo que ha pasado y cuál es la polémica que hay alrededor de esa invitación y de su presencia en la posesión del presidente de El Salvador, Ned Bukele. Bueno, se desata una polémica, mentira, una acusación injuriosa que hace Caracol Radio a través de un programa de noticiero de Diana Calderón. Ellos hacen una acusación falsa, de la cual van a tener que retratarse, porque pues hoy con mi equipo ya dejamos terminado lo que es la solicitud de retratación. So pena instalar una tutela en caso de que no respondan. Yo tengo todas las pruebas de que sí fui invitado a la posesión del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Fui invitado por un diputado del partido Nuevas Ideas, el partido de gobierno, el partido del presidente Bukele, el diputado Cristian Guevara. Y también fui invitado a la gala, a la cena en la casa presidencial. Esa invitación me la entregó el embajador Germán Banaset, embajador de El Salvador en Colombia. Senador, permítame y deleamos contexto a los oyentes. Resulta que J.P. Hernández vimos un video donde se veía en la posesión del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Y en Twitter salieron a batirlo a J.P. Hernández diciendo que él se había estado, pero como cualquier ciudadano, como cualquier persona, por haber sentado en un parque mirando la transmisión, pero que no había sido invitado a la cena por parte de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Esa fue la tendencia ayer en redes sociales diciendo que era pura mentira, que era pura paja. Aquí J.P. Hernández... Que había falsificado la invitación. Es verdad, usted falsificó esta invitación, J.P.? Es importante que digamos las cosas tal y como son. Esto no nace de Twitter, esto nace de una calumnia, una mentira... De Diana Calderón. ...que es inventada por Caracol Radio en el programa de Diana Calderón. Yo ya estuve en comunicación con ellos, ya en vías legales vamos a solicitar esa retractación. Ahora, ellos dicen que yo hice un montaje para parecer que estaba en la posesión del presidente, pero que en realidad no estaba. Que a mí no me dejaron entrar en el ingreso a la casa presidencial cuando el guardia militar toma la invitación que yo tengo, la mía, la revisa y me da la bienvenida e ingreso. La invitación la tengo en las manos porque hoy voy a grabar esa aclaración para toda la gente que me sigue y para los medios de comunicación. Aquí la llevo conmigo. Yo vi la foto de J.P. estaba con Polo Polo, que acaba de llegar de firmar contrato con el Real Madrid. Una de las preguntas del millón, independientemente de si se hace obviamente toda esa aclaración en medios y demás. Pero la pregunta de muchos es, bueno, ¿tuvo la oportunidad de hablar con el mandatario de los salvadoreños? ¿Tuvo la oportunidad de cruzar Pará con él? Todos sabemos de su gran admiración por esa gestión del mandatario de El Salvador. Los que tuvieron la oportunidad de hablar con el presidente Bukele fueron los presidentes, por ejemplo, de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Nova, el rey de España, altos mandatarios. La verdad es que allá van invitados de diferentes países del mundo y no todos tienen la oportunidad de sentarse a dialogar con el presidente. Quizás algún día cuando yo sea presidente de Colombia pueda tener la oportunidad de sentarme de tú a tú con otros presidentes. Porque el invitado oficial era el canciller de aquí de Colombia. De resto, usted no fue un invitado oficial. Usted lo invitó un congresista allá. Respecto a eso, así como en Colombia hay unas invitaciones que las hace directamente presidencia de la República y otras que las hace el Congreso, que son recibidas por presidencia. Entonces, acá cuando se posicionó el presidente actual, los congresistas tenían opción de invitar a un familiar o a un amigo. Asimismo, allá en El Salvador, el presidente invita a los otros presidentes, a los cancilleres, presidentes de los congresos. Y los congresistas que allá son diputados tienen la opción de invitar a sus amigos o familiares. Y a mí me invitó uno de los diputados más cercanos al presidente. Como cuando uno lo invita a un matrimonio y uno no va con la pareja, pero invita a la vecina, al amigo. Algo así, ¿sí? Bueno, algo así. Oiga, ¿cómo será eso allá, Jota? ¿Y cómo llega uno allá? Eso es como un panaca que uno llega y puede alimentar presos. ¿O cómo es la...? Ay, no, muchacho. Senador, ¿alguna idea? O sea, ya estar en tierras salvadoreñas, usted ahorita en ese momento que representa a los colombianos dentro del Congreso, se empiezan a tramitar proyectos y demás, aún le queda una gestión larga en la parte legislativa. Digamos que le sirvió de inspiración algo de lo que vio y escuchó usted en palabras de Nayib Bukele como para decir, quiero hacer esto en mi país. Mire, hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que una de las cosas por las que yo quería ir era sentir en realidad si era o no tan real lo que hablan de seguridad. Salimos con varios amigos, con los que estaba a las 3 de la mañana, ahí al parque central, donde está incluso la Biblioteca Vinares, el Palacio Nacional, y en realidad la seguridad es tal cual como se ve desde acá desde el exterior. Completamente seguro, sobre todo porque es que hay un gran número de pie de fuerza. O sea, por donde quiera que voltees a mirar, te vas a encontrar con un militar o con un policía. Lastimosamente, ese tema de seguridad es algo que es completamente iniciativa del Ejecutivo. O sea, del Ejecutivo depende si hay o no hay seguridad en un país, si se acolita o no se acolita a los bandidos. Eso no depende del Congreso. Entonces, lastimosamente, lo que hace falta aquí es que llegue un presidente que le ponga mano dura a los bandidos y le brinde la seguridad que merecen los ciudadanos. Pero usted porque estaba bien peinadito allá en El Salvador, porque salga usted calvo y tatuado y lleva bien. Vamos a ver, vamos a escuchar el video que subió J.P. Hernández mostrando que en efecto sí estuvo allá en El Salvador y por el cual muchos tuiteros se la han montado diciendo que eso es como cuando el niño jugaba a PlayStation pero con el cable desconectado. Escuchemos y miremos el video a los de TTT. Aquí se ve a J.P. entrando. Pues yo lo miro con la invitación. Sí, no, cualquiera de ese punto, exacto. Pero yo no lo veo entrando, J.P. Pues no sé, parece como si fuera una inteligencia artificial. Ese sí es usted, ¿no es un avatar? Ahí vemos en el video que está a punto de entrar, pero no lo vemos entrando. ¿Usted entró? Claro que entré y le cuento una cosa. Yo cuando llego del camino del hotel a la casa presidencial me voy en el mismo vehículo con el embajador del Salvador en Colombia. Ingreso con el embajador y hay un video en la alfombra roja que me lo grabó el embajador. O sea, no hay ningún tipo de duda que yo haya ingresado y haya permanecido en la casa. Pero si uno normalmente graba todo, ¿por qué no grabo estando adentro? ¿O es que prohíben el celular? Pero ahí hay videos estando adentro. J.P. venga, ustedes aplaudieron con bombos y platillos la reelección de Nayib Bukele que se modificó la constitución del Salvador para lograrlo. ¿Usted qué haría si Gustavo Petro hace lo mismo que en Colombia? Ven, es que nosotros no estamos, o sea, por ejemplo, una de las razones que lleva al pueblo colombiano a rechazar la iniciativa de Gustavo Petro es que él no la quiere hacer por vía legal. No la quiere hacer como lo manda la constitución, que es mediante el trámite legislativo. Si el presidente presenta un proyecto al Congreso, entonces ahí ya las cosas son diferentes y le corresponde al Congreso decidir si la aprueba o no. Así fue como lo hizo Nayib Bukele en El Salvador. La constitución se puede modificar mediante trámite legislativo, pero es que el presidente quiere de facto, o sea, quiere sencillamente atornillarse de manera dictatorial, que supuestamente basando en el constituyente primario que es el pueblo, y eso no se puede así. Tiene que pasar la propuesta al Congreso de la República, el Congreso de la República decide si aprueba o no una constituyente, y después los colombianos 13 millones como mínimo tienen que aprobar. Aclaramos, según palabras del congresista JP, sí estuvo allá, sí entró, sí lo dejaron entrar, sí fue un invitado no oficial del presidente Nayib Bukele, pero sí de un congresista del mismo partido. Claro, otro homólogo también, otro diputado. Y él lo anunció así en sus redes sociales, llegando en camionets. Ese video, yo no sabía si era J. Fernández o Wisin y Yandel. ¡Los extraterrestres! Miremos y escuchemos el video de J. Fernández. ¡Alzate! 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 Una cena con la familia Bukele en la casa presidencial. Con esta invitación cierro con broche de oro mi visita a El Salvador. De esta experiencia me queda una conclusión. Todo se puede lograr cuando hay voluntad de hacerlo. Toda nación puede cambiar si sus gobernantes se deciden a enfrentar a los delincuentes y a no convertirse en uno de ellos. Hoy El Salvador ha dejado atrás su historia oscura. Y yo tengo fe de que algún día en mi país también pueda cesar la horrible noche. Sueño con que mi país Colombia alcance esa libertad que otras naciones están logrando. J.P., ahí vemos en el video que usted dice que fue invitado a la cena. ¿Qué comieron ese día? Allá en la cena oficial. Había diferentes tipos de comida, había diferentes tipos de cosas raras. Hay cosas que, verdad, no... ¿Dedos de preso? No, que le he dado nada. Oiga, no. Pero no, había carne, postres. Yo ahí tengo también incluso videos de la comida, si quiere el envío. Ah, entonces también, aseguramos, entonces sí entró a la cena. No es mentira que falsificó la invitación. Pues lo que sí es cierto es que como el senador lo dice, que si él tiene las pruebas y demás que demuestran lo que sí debe hacer los medios de comunicación, entonces es retractarse frente al anuncio, porque de todas maneras sí hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Pero si es así, ¿no? Si es así, porque si ellos lo dijeron... Sí, porque el senador acabó de decir que tiene las pruebas y que además por eso va a pedir la rectificación. ¿Estamos de acuerdo, senador? Yo me traje la invitación a la cena, la tengo acá, membreteada de Presidencia de la República, una invitación de Nayib Bukele y su esposa. La tengo en físico y si me hubiesen invitado a la calle, personalmente se la hubiese llevado allá, la que la viera. Ah, ¿qué dice? Invitación J. Fernández, Nayib Bukele Entretenimiento. Venga, venga, antes de que se vaya, estoy mirando aquí la invitación, la que usted dice que es oficial de allá de El Salvador. Dicen Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, Gabriela de Bukele, primera dama de la República de El Salvador, tienen el agrado de invitarle a la gala con motivo de la ceremonia de investidura presidencial. Y me causa curiosidad algo que dice, vestimenta hombre tuxedo. ¿Qué es eso? Yo no sé, pero también decía vestido largo y yo llevé un smoking, un traje. Ah, o sea, usted fue vestido de tuxedo, digamos. Vamos a googlear que es esa vaina. O sea, ¿y no le preguntó a nadie que era tuxedo o algo, al menos a Google? ¿O no lo miraron raro porque de pronto se decía...? Quiere decir smoking. Smoking. Ah, ok, bueno, iba bien, iba bien. ¿Pero usted está seguro que si era Bukele no era Juan Luis Guerra? Ha, 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 ha